Música Cuando yo te conocí mi amor, nunca lo pude olvidar mi bien Desde entonces todo mi querer, solo vive para ti mujer Tus encantos tan sublimes son, que me tienen encantado ya No te alejes de jamás de mi, que te estoy queriendo más y más Qué bonito va a ser si los dos, comprendemos que lo nuestro es Como la playa y el viejo mar, nunca más se pueden separar Qué bonito va a ser si los dos, comprendemos que lo nuestro es Como la playa y el viejo mar, nunca más se pueden separar Música Música Cuando yo te conocí mi amor, nunca lo pude olvidar mi bien Desde entonces todo mi querer, solo vive para ti mujer Tus encantos tan sublimes son, que me tienes encantado ya No te alejes de jamás de mi, que te estoy queriendo más y más Qué bonito va a ser si los dos, comprendemos que lo nuestro es Como la playa y el viejo mar, nunca más se pueden separar Qué bonito va a ser si los dos, comprendemos que lo nuestro es Como la playa y el viejo mar, nunca más se pueden separar Música 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 Música